Desde el Gemiocitas aseguran que hay muchos más casos de neumonía bilateral que los que reconoce el Ministerio de Salud de la provincia. Y yo digo, ¿cuándo hemos visto tanto personal de la salud enfermo internado por neumonías? Si esto que está pasando es lo de siempre, y yo quisiera ver las estadísticas de los años anteriores y que nos muestren todas las personas de salud que de determinados lugares que han estado siempre internadas. ¿Cuánta gente internada se ha sumado más? No, lo que pasa es que, mirá, todos los días te dicen, tal persona está, tal compañera está en respirador, el otro está en BNI, un residente de un sanatorio que es médico, otro, después también de que se había llegado a estudiar, ¿no es cierto?, varios casos, entre 6 y 7 casos, del hospital de Montero, que inclusive tuvo su terapia cerrada de jueves al domingo para hacer estudios. Esto es por rumores, y no hay cosa peor. ¿Saben por qué estamos hablando de rumores? Porque yo creo que el que nos tiene que dar la información certera no está teniendo la credibilidad.